Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquier podcast. Elemental, querido Watson. Ya está aquí Ser Podcast, toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión Takeaway. Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER, la radio. Son las dos de la tarde, la una en Canarias. En la cadena SER, hora catorce, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes, lo más inmediato nos lleva a Bruselas, a la rueda de prensa que está ofreciendo Pedro Sánchez, tras la reunión de los jefes de gobierno de la Unión Europea, en la que ha vuelto a justificar la conveniencia de los indultos a los dirigentes independentistas catalanes. Y fundamentalmente lo que tenemos que hacer los gobiernos es construir convivencia, construir convivencia, es decir, unir a nuestra sociedad. Y en esa construcción de la convivencia hay momentos en los que lo útil es el castigo y hay otros momentos en los que lo útil es el perdón. Y ahora estamos en ese momento, en el momento del perdón. No parece en todo caso que este discurso tenga impacto, tenga cabida en la actual dirección del Partido Popular, ni tampoco en alguien con tanto peso político en el pasado y todavía referente para una buena parte de la militancia y los votantes como es el expresidente José María Aznar. En un acto en el que acaba de participar en Madrid, en una universidad, junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Aznar ha recordado a empresarios y a obispos que no se va a olvidar de su comprensión con los indultos. Creo que Pablo Casado otro día en Barcelona, pues estuvo en su sitio, porque lo que ha pasado ahí y lo que se ha dicho ahí, en el círculo de economía por algunos empresarios, y lo que se ha hecho después con los indultos y lo que han dicho la conferencia episcopal tarraconense, y todas esas cosas, son días para apuntar y para tener en la cabeza y para no olvidar. Pero es que aquí ha habido un golpe de Estado. El Tribunal de Cuentas mantiene la citación para el próximo martes, la próxima semana, 40 investigados por malversación, a quienes reclama casi 5 millones y medio de euros, y ojo, porque en declaraciones acerca de Cataluña, el ministro José Luis Ábalos, que además es responsable de organización del PSOE, habla de las piedras en el camino en el proceso de diálogo. Hay que intervenir, ¿no? Y hay que hacerlo, pero yo creo que hay que hacerlo, no desde la descalificación, sino actuando con inteligencia, con argumentos y con pruebas. Pero bueno, también sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí. Y por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino. Hora 14. La próxima semana España va a registrar un récord en la recepción de dosis de vacunas. En concreto, estamos hablando de más de 6 millones, para que se hagan ustedes una idea, los récords que hemos tenido a lo largo de este trimestre, pues estaba en torno al millón y medio, al millón 600.000 dosis. Se mantiene en todo caso la preocupación por ese brote confirmado en Mallorca, ante un grupo de estudiantes que mantienen cuarentena a 2.000 personas en Madrid, con más de 300 casos confirmados, según la directora de Salud Pública de la comunidad. Y el portavoz del gobierno, Balear, decía esta mañana aquí en la Seren Hoy por Hoy, que no tienen constancia de que exista transmisión comunitaria, y en todo caso entienden que el virus llegó desde la península. No tenemos constancia de que haya transmisión en nuestras islas, creemos que vino de la península. En todo caso, hay que actuar con contundencia en los locales en donde se haya podido producir irregularidades en nuestras islas. Son ya 320 casos, la mayoría son asintomáticos. Los estudiantes, cuando son encuestados, confirman un incumplimiento generalizado de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Hablaremos en directo a partir de las dos y medio con el doctor José Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad y del avance de la variante Delta, de la variante India, más contagiosa que las anteriores, y que obliga al gobierno israelí a recuperar a partir de hoy el uso de la mascarilla en lugares públicos cerrados. Corresponsal Oriolo Andrés. La medida responde a un incremento de casos en los últimos días. Solo ayer se detectaron 227 nuevos contagios, un centenar más que el día anterior. Se trata de la cifra más alta en los últimos dos meses y medio. El Ministerio de Salud también ha recomendado a los ciudadanos llevar la mascarilla en actos masivos, aunque sean al aire libre, y puso como ejemplo las marchas por el orgullo LGTBIQ, que se celebra en este fin de semana. El 70% de los nuevos casos respondería a la variante Delta más contagiosa y que podría tener mayor resistencia a las vacunas. Y sobre cuestiones sociales domésticas, parece seguro que a partir del 1 de julio el SEPE, Servicio Público de Empleo, va a perder a más de 1.100 trabajadores. Rafa Bernardo. Son 1.135 interinos que perderán, si nada cambia, su puesto de trabajo el próximo miércoles. El aviso de cese lo dieron Hacienda y Función Pública hace tres días y ahora Trabajo y Sindicatos negocian con esos ministerios para evitarlo, porque dicen es prescindir del 13% de la plantilla. En un momento en el que sigue la sobrecarga de trabajo en el SEPE por los efectos del COVID, se produce justo antes de las vacaciones y de consumarse implicaría con seguridad cierre de algunas oficinas por falta de personal y retrasos en la tramitación de las prestaciones. Escuchen a Cadena SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y 5 minutos. Gracias por ver el video.